Seguimos en el festival pero ya hablamos con gente muy VTV, gente de Vitoria que también hace cosas, no exactamente quizá para la tele, pero si audiovisuales, de una webserie vamos a hablar, de una que lleva un título además muy bien puesto podríamos decir, si vienes repites. No hablamos exactamente de Vitoria, aunque si vienes a Vitoria está claro que por lo visto la gente repite, pero donde repiten y muy a gusto es en apartamentos de Iván, estamos aquí con Iván Saldaña, su responsable, su propietario, muy buenas Iván. Hola, buenas. Y ahora hablamos precisamente de ese proyecto pero lo hacemos con otros dos acompañantes que ya que están tan de moda también en esto de la tele, lo de los Javis, bueno pues nosotros los Javis hoy no, nosotros tenemos a los Davides, ¿verdad? Por aquí David Blanca. Sí, hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas y David Pérez Sañudo. Muy buenas, ¿qué tal? Que son responsables también en parte, porque hay un gran equipo detrás, de ese proyecto que yo mencionaba, si vienes repites, que sale de la cabeza de Iván una de las tantas ideas que te surgen y que cuéntanos lo que es, porque es una webserie pero tiene mucho trabajo detrás, mucha imaginación que te vino de repente un día y que se ha transformado y que ya va por su quinto capítulo y empezamos enseguida la segunda temporada. Cuéntanos qué es exactamente, si vienes repites, Iván. Bueno, pues si vienes repites es una webserie que quiere llegar a la mayor cantidad de franja de personas, por edades. Esto empezó todo hace años, me metí en el tema del cine, gracias a Paul Urquijo y a Orchi Acosta, y hace unos años les eché una mano en cortos o en películas, colaborando con ellos y tal, y bueno, tenía una idea en la cabeza, por el tema de la película de Rementari, no pudo plasmar Paul la idea que yo quería de ir a hacer rodar algo en los apartamentos, tanto Irenaz como de Iván. Gracias a que David Sañudo ganó el festival de cortada en Vitoria, que es otro gran festival de cortos que se hace, y se vino la tarde y la noche, César, estuvimos hablando, nos conocimos, y entonces él tenía una idea en su cabeza también de hacer algo parecido, y fusionamos nuestras dos ideas de crear una webserie sobre un destino concreto, que es Vitoria, pero que no queda claro ahí. Si vienes repites, claro, en Vitoria, se hacen guiños a Vitoria en cada capítulo, o a sus equipos deportivos, o a su empresa particular o demás, y después contamos también con algunos actores locales, que son muy famosos nacionalmente, y nos echan una mano también. Tenemos estas caras muy conocidas, Gorka Guina Galde, también Fernando Albizu, y bueno, Isabel Gaudí, y otro elenco que se va formando poco a poco, David Blanca, también forma parte de él, uno de los actores de ese proyecto, y mencionabas que conoces a David Pérez Sañudo, o coincides con él en cortada, ¿lo ganas con qué trabajo, David? Bueno, hicimos un corto que se llamaba Preta, pero raramente ahoga, y entonces coincidimos allí con Iván. Y de ahí surge esta sinergia, que consiste en hacer lo que a ti te gusta, y lo que siempre ha tenido en la cabeza Iván, porque el mundo audiovisual, el mundo del cine, siempre le ha atrapado en esta ocasión, llevado más al formato web serie. Sí, y sobre todo que yo creo que no nos pusimos límites, y que Iván no se comportó tampoco como un empresario al uso, es decir, no nos dijo en ningún momento venid a hacer una publicidad sobre los apartamentos, simplemente nos juntamos y entre los dos empezamos a pensar cómo tratar de darle algo a la ciudad, y darle algo también a un posible consumidor, que buscase una ficción sobre Vitoria, evidentemente también sobre los apartamentos. Sí, sobre los apartamentos, si hablábamos ayer con el equipo del silencio de la ciudad blanca, de que Vitoria obviamente es uno de los personajes más, de Iván en este caso, si bien es el gran protagonista, porque se desarrolla ahí la web serie. Eso por supuesto, sí, pero me refiero a que Iván siempre también ha intentado, creo que siempre ha intentado sumar a alguien más al proyecto, que no sea algo hermético, que cualquiera que quisiese aportar o sumar pudiese venir a la serie, eso ha hecho también que muchos actores quieran ayudarnos, quieran participar, que en la segunda temporada seguramente ampliemos un poquito el ratio y el ámbito de influencia, y a mí eso siempre me ha parecido muy interesante, que no se quede solo en, bueno, vamos a hacer un spot publicitario maquillado. La publicidad al uso, decías que Iván no es un empresario al uso, y es que no, no lo es. Entonces, claro, la publicidad que a él se le ocurre, también son formas de trabajo que te apetece hacer y que sirven evidentemente para dar a conocer, en este caso, pues estos apartamentos, que por cierto ahora, no sé si, no creo que podréis rodar en ellos últimamente, porque están copados, ¿no? Es imposible, me está dando rabia y a veces hasta he tenido que pedir disculpas a clientes que nos venían todos los años, el tema de la película La ciudad blanca, el rodaje vaya, lleva desde junio en Vitoria, no es mi caso solo, es el caso de muchos hoteles de Vitoria, estamos copados con sus técnicos, trabajadores, incluso gente que va alrededor de ellos, ¿no? Catering y demás, y estamos hasta arriba de ocupación, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil dar servicio cuando en Vitoria te ocupan todo desde durante tres meses, pero bueno, aún así estamos contentos porque están viendo el producto, de hecho yo les he puesto en alguna oportunidad a los técnicos y demás, les pongo la web serie, se la mando por mensaje, porque esto es para que todos podamos compartir esos pequeños vídeos, porque son tres minutos, cuatro minutos, esa relajación que te ayuda a pensar en otra cosa, tanto en el trabajo como en descanso, incluso en casa, puedes aprovechar y bajaros un poquito la serie, si viene repites, y vas viendo, te adelantas a la segunda temporada que va a venir en octubre, pues vas viendo la primera, que hay cinco capítulos interesantes de ver. Son capítulos, como comenta Iván, cortitos, cinco minutos de duración, incluso menos, tú has participado como actor en alguno de ellos, ¿has tenido algún otro papel dentro del equipo? Porque al final sabemos que en lo audiovisual muchas veces se apoya también el trabajo de guión, incluso de grabación, ¿cuál es exactamente tu función, si vienes repites, David? Pues bueno, la función que he hecho básicamente, aparte de la de actor, pues un poco llevar la dirección de casting, contactar con los actores, porque bueno, también en Ammania, que es la productora en la que trabajo, pues al final también hacemos funciones de dirección de casting, de todo esto, entonces pues un poco hacer ese enlace entre la producción y los actores, pues bueno, también me ha tocado el hacerlo, ¿no? Y nada, muy contento, la verdad, por estar dentro del proyecto, porque es muy interesante, al final son capítulos muy fáciles de ver, se pueden ver desde el teléfono móvil, que al final es el medio que más está consumiendo ya la gente, y son capítulos que se pueden ver de manera muy independiente, entonces, bueno, guardan todo relación, porque al final tienen el nexo en común, que es el apartamento de Diván, pero realmente se pueden ver de una manera muy independiente el uno del otro. La temática, ¿son capítulos autoconclusivos, pero con un pequeño, como dices, nexo de unión, o cuéntanos si se puede avanzar de qué va la gente que no haya visto ni consumido ningún capítulo, que se encuentran siempre un poco en tono de humor, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, el tono es la comedia, eso es evidente, o sea, realmente tiene un tono de comedia, el ritmo es muy de comedia, y los capítulos tienen su conclusión, pero eso sí, siempre hay como un hilo abierto, que es lo que te va a indicar que aparece en el siguiente capítulo, es decir, las tramas están como ligadas entre ellas, a lo mejor aparecen de repente los personajes de Isabel Gaudí, Isabel Guardiola, que dices, ¿qué pintan estas dos aquí? Pero de repente te encuentras después su conexión con otros personajes que aparecen también por el apartamento, ¿no? Sí, hay un tal de Tamendi que está en la sombra, no sé si aparece en alguno de ellos, porque he visto cuatro, que hay un quinto, sigue en la sombra, ¿no? Tendréis que verlo. Ah, igual aparece el señor de Tamendi finalmente, incluso tiene también familia, no sé, si habrá que... Hay muchos guiños, realmente es lo que decía, parece que estoy vendiendo a Iván, pero es cierto que a mí siempre nos gustó mucho que se fueran sumando agentes, ¿no? Y hay un montón de guiños a los equipos deportivos, a la vez Ibasconia, que también tengo que decirlo, si no. Pero sí, también a distintos lugares de la ciudad, a distintos monumentos, se irán mencionando también en la segunda temporada, lugares concretos, incluso comercios concretos, ¿por qué no? Que vayan sumándose a esta idea. Los personajes al final residen siempre en Iván o en Irenat, eso significa que son turistas o personajes que vienen de fuera a trabajar en la ciudad y eso les lleva a contactar con gente de aquí. Pero siempre ponernos en el lugar de esa persona foránea que viene a la ciudad y que lo ve con unos ojos externos y que nos pone también un poco, nos ofrece el espejo de lo que somos o de lo que más llama la atención o de lo que más disgusta también, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Ese siempre es el vehículo de la historia, ¿no? Sí, eso ayuda a escribir los guiones porque lo que dices, viviendo en tu ciudad, en la propia ciudad, muchas veces se te escapan cosas que a los ojos del turista son lo que primero llama la atención. Cosas que quizás son para nosotros banales, pero que forman parte al final de la idiosincrasia de la propia ciudad. En ese caso, de ahí basáis las cosillas para ir conformando los diferentes guiones. ¿Cómo trabajáis un capítulo? Bueno, al final hay un equipo de guionistas que en la primera temporada fueron Pablo Bartolomé, que es un guionista de Cuéntame, Sergio Granda, que también está trabajando en series en Madrid y Vicente Bendicho, que es de Vis a Vis. Les menciono también por respeto y porque... Claro, por supuesto, que quede claro que hay un equipo detrás que esto no sale solo. Y porque son gente también muy solvente. Y hay un mapa de tramas, siempre cada capítulo es autoconclusivo y es independiente, se puede ver solo un capítulo, pero es lo que decía David, al final todos construyen un mapa en el que el capítulo 1 y el 5 pueden estar conectados, el 3 y el 4, y nos da una visión global, una panorámica sobre esa visión turística de Vitoria. Y vamos a seguir viajando, por tanto, segunda temporada que ya enseguida empezaréis a rodar. ¿Y alguna sorpresa que nos podáis adelantar o algo que ya esté merodeando por tu cabeza, Iván? Bueno, ahora lo que hacemos es intentar reunirnos más, porque también todos tenemos nuestro trabajo, ellos tienen sus grabaciones. De hecho, David ha sido muy humilde, pero no ha querido decir que ha trabajado en la Ciudad Blanca de actor. Ah, ahora vamos con eso, nos dices en qué ha consistido, tu papel, por favor. Blanca, la Ciudad Blanca. Porque tú lo haces, tú vas, dentro es agudo, ¿no? Tú ves Blanca. Blanca, así con K. Pero no es David Blanca. No, no. Ah, pues yo te estaba poniendo, David Blanca. Bueno, pero no, si me quieres dar una ira francesa. Hola, David, luego me cuentas tu papel en la Ciudad Blanca. Aparte de esta falsa modestia que luego tratamos más, cuéntame, Iván, eso, la segunda temporada. Nos reunimos, hemos hablado, bueno, intentamos cogernos el teléfono, sobre todo David, se ha ayudado a veces, porque andamos como el perro y el gato con nuestro trabajo. Pero bueno, sí que queremos traer algún actor más conocido, porque bueno, eso le da un poquito más de empujón. Un gancho más, sí. En ello, es que también la economía duele un poquito, cuesta, pero bueno, le echamos ganas. Creemos y queremos que haya alguna empresa más alavesa, o vitoriana, que quiera colaborar. Desde aquí digo que estamos abiertos perfectamente a que entren a participar en los programas, si quieren ser con su nombre o con algún actor que tienen ellos en el grupo o familia. Todos estos partícipes, porque además, lo que te comentaba antes de empezar a grabar, que Vitoria cuenta con un plantel profesional es fabuloso. Tanto de técnicos como de actores y de actrices. Entonces, bueno, es importante que hagamos piña y Vitoria se nota que está saliendo, está saliendo, está saliendo del huevo, pero totalmente un pavo real. Pasaba antes la directora de Turismo Verdad por aquí y comentaba que vamos, que está Vitoria que se sale últimamente. Entonces, pues bueno, eso es un poco como novedad que te puedo contar como idea. Pero bueno, tenemos que trabajarlo un poquito y creemos que para octubre, por ahí, octubre a mediados, ya empezaremos a emitir. Creo que haremos la misma política de cada domingo a partir de las 9 de la noche, lanzar cada capítulo nuevo. Bueno, pues habrá que esperar octubre y mientras vayan descargándose o viendo a través de una app que tiene propios apartamentos de Iván, pueden acceder a Si Vienes Repites, ese es el nombre de la webserie. Y cuéntanos, David, cómo ha sido la experiencia de rodaje en El silencio de la ciudad blanca. Y vamos a quitarle lo del silencio y cuéntanos a viva voz en qué ha consistido tu papel. Bueno, pues yo interpreto a Sier, uno de los personajes de la cuadrilla de Kraken. Ah, mira. Y bueno, pues muy contento, la verdad, porque es un proyecto muy vitoriano. O sea, la autora es vitoriana, la novela está ambientada en Vitoria. Pues entonces, claro, se han reunido todos los elementos. Se llama Blanca, o sea, es como todo, ¿no? Sí, sí, está todo muy bien pensado, muy bien hilado por Eva García Sánchez Urturi. Hilado como el huevo, como el huevo, todo hilado. Pues sí, la verdad que muy contento porque además el equipo ha sido fantástico, con Daniel Galparsoro, Javier Rey, o sea, son todos estupendos, son gente maravillosa. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Y has compartido secuencia con el propio protagonista, el ser de su cuadrilla, porque a veces ocurre que sí, que eres el mejor amigo en la peli, pero no coincides con él luego en secuencia, ¿no? Sí, efectivamente, coincido con Javier en la secuencia y la verdad que muy contento. Me llevo una buena experiencia por lo que te digo, porque son un equipo fantástico de trabajo, sobre todo porque posiciona también a Vitoria en el mundo, creo que eso también es muy importante. Y ver cómo la ciudad poco a poco va creciendo con presencia de este tipo de rodajes, hacen falta, porque al final, como que Alaba siempre había quedado ahí relegada a un segundo plano, todo eso ha quedado como Vizcaya, Guipúzcoa, y ahora parece que está resurgiendo un poco el audiovisual aquí. Y para mí, me parece, proyectos de este tipo son importantes para la ciudad. Pues este del que hablamos, evidentemente, que va a poner Vitoria en boca de todos, el año que viene con el estreno de esa película, basada en esa gran novela de Eva García Sánchez de Urturi, veremos, por tanto, a, fíjense, a Asier, que será David Blanca el que lo interpreta, no sé, con barba, me imagino, no te ha dado tiempo a que no la tuvieras ya a crecerte tanto, ¿no? No, de hecho, nací con barba. ¿Naciste así? Bien, pues él nació así, han tenido una barba y detrás había un pequeño. Y luego, pues con proyectos de este otro tipo de factura, como son estas webseries, la que hablábamos en concreto, si vienes repites, esperemos que la segunda temporada vaya aún mejor y que dé pie a que haya una tercera y que el proyecto, bueno, pues siga creciendo y la gente repita. Imagínate, nuestra idea, que igual se la ha suelto ahora, pero... Ah, ya va, atento, atento que viene una bomba. ...parte de la webserie, hagamos algo interesante en Vitoria, por y para Vitoria, pues no sé si un corto o como, voy aprendiéndome ya los nombres técnicos de todo, un teaser. Ah, un teaser. Un corto, pero adelantando una peli, ¿no es así? Ya se lo sabe todo, ¿eh? Sí, estamos, bueno, estamos creando un monstruo, estamos creando un monstruo audiovisual aquí entre todos y eso será, bueno, pues será otro proyecto en el que he encantado, me imagino, David, de participar y de ya coger guante porque tienes trabajo con Iván, ¿eh? Sí, sí, lo que decía antes es de que Iván siempre ha dejado la puerta abierta a otras empresas, que él lo ha mencionado, que me parece muy interesante, que muy poca gente lo hace, también se aplica al equipo, no tratamos de, vamos a coger este proyecto y lo hacen estos actores o los que vive esta persona, todo lo contrario. Creo que la relación con directores o con otros autores de la ciudad es excelente y lo bonito sería que el abanico se abriera y que haya varios directores, haya varios guionistas, haya muchos más actores y muchas más empresas que pudiesen entrar al proyecto, eso sería ideal y yo creo que sea lo bonito y que... Al fin y al cabo, es como un banco de pruebas, sin ser pruebas, porque son todos muy profesionales, pero es un banco de pruebas y aquí antiguamente yo me acuerdo que veía unas series de miedo, creo que era en la tele, y que cada actor era Carpenter, Aaron Spilling, no, eran, ese era el productor, pero cada director hacía un corto de esa película de miedo, de ese breve, eran películas de 50 minutos o así. Pues bueno, podemos hacer algo así en Vitoria, aprovechar nuestra gente muy profesional que hay aquí. Sumar el talento del que Vitoria tiene mucho y juntarlo para hacer proyectos de esta factura. Muchas gracias chicos por habernoslo contado, ahora vamos a cambiar de tercio, seguimos con el Fesbal, quédense con estas caras porque les van a tener que sonar en breve mucho, David Blancá, David Pérez Sañudo, añadimos el segundo apellido porque si no da mucho lugar a error, ¿no? El David Pérez, hay muchos David Pérez por el mundo. Hay mucho David Pérez desalmado por el mundo. Y Iván Saldaña, conocidísimo ya por todos, y nosotros seguimos porque sí que vemos caras que nos suenan también mucho por aquí, así que vamos a ver en qué consiste el siguiente proyecto que presenta hoy el Fesbal. Gracias chicos. A vosotros.